Hace poco puse un negocio y estoy entusiasmado por poner tus técnicas de ventas. El negocio es un poco nicho, pero ¿qué técnicas me recomiendas? Técnicas de venta hoy en día yo haría una combinación de dos cosas. El tema de la reciprocidad, ya sabéis que me encanta el tema de los sesgos psicológicos. El tema de la reciprocidad creo que es de los trucos, por así decirlo, más interesantes que hay. Con esto quiero decir que entiendas cómo aportar valor a tus potenciales clientes sin esperar nada a cambio, incluso hasta si tienes que poner anuncios para llegar a ellos. Con esto conseguirás atraer una base de fans, ¿vale? No solamente clientes, sino fans, clientes potenciales, a los que a largo plazo podrás irles ofreciendo diferentes propuestas de valor para que sigan subiendo. Entonces, la idea es esa, estructurarte tu negocio, tu propuesta de valor y ver cómo lo puedes aportar mucho a esos clientes potenciales. Y aunque sea nicho, piensa que un nicho lo puedes agrandar. Por ejemplo, imagínate que te vendes dados, ¿vale? Vamos a decir que vamos a hacer una tienda de dados. Yo podría, con el mercado de los dados, ir a la gente que le gustan los dados. Y el mercado vamos a decir que serían de 100 personas, ¿vale? Me lo invento, ¿eh? Pero, y este concepto, los que estéis aquí en directo, va a ser increíble porque si lo entendéis, cambia todo el negocio. Yo podría coger esta misma empresa de dados, ¿vale? Y crear algo totalmente distinto. Y es agrandar el propio mercado con mi empresa. Por ejemplo, puedo crear un canal de YouTube, un canal de Facebook, un canal de Instagram, donde me pongo a hacer reviews de los dados más extraños que se han inventado jamás. Entonces, lo que hacemos es, vamos comprando por eBay o por donde sea que se compren este tipo de dados, los dados más raros, los dados más estrambóticos. Y con eso, creo un contenido súper llamativo, donde la gente, aunque no le interesen los dados, hará clic en nuestros anuncios, en nuestros vídeos, para ver qué cosa más rara has creado. Y detrás, siempre tienes una tienda donde están tus dados o, no sé, lo que tú quieras vender relacionado con este producto. Pero lo interesante, si te fijas, es que a través del entretenimiento, a través de lo raro, lo inusual, has conseguido atraer a gente que a lo mejor no le interesaba el tema de los dados tanto, pero al ver tu miniatura, al ver tu anuncio, han dicho, ¡guau, qué dado más raro! Y sales tú haciendo una review de ese dado, teniendo luego una tienda detrás. ¿Hay alguien que esto lo ha hecho increíblemente? Hay un, yo me encantaba el skate y hay un YouTuber que se llama Braille Skate y básicamente tiene cursos de cómo hacer skate. Y lo que hizo, creció su canal a millones de seguidores. Y lo que hizo precisamente para hacer eso fue que en sus miniaturas de YouTube, en sus vídeos, salía haciendo cosas muy raras con el skate. Un skate de vidrio, skates muy raros, por ejemplo, vamos a decir, la placa de YouTube misma ponía unas ruedas y veía a ver si podía hacer skate. Intentaba hacer skate con cualquier tipo de cosa. Eso es tan inusual que aunque no te guste el skate, haces clic para ver qué está haciendo este hombre. Y lo interesante, si te fijas, es que la gente entra, se entretiene con el vídeo ese y a lo mejor un niño que tiene, no sé, 8 o 10 años, precisamente luego empieza a ver otros vídeos de skate y se empieza a enganchar a este mundillo del skate y acaba comprando sus cursos de cómo hacer skate y sus camisetas y todo el rollo que vende. Eso, si lo entendéis, realmente puede ser súper, súper potenciador. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la reflexión. Mi nombre es Euge Oyer y si quieres ver muchos más, suscríbete aquí y dale a la campanita que a veces YouTube no te notifica. Así que espero que disfrutes mucho, sigue aprendiendo, sigue profundizando en el conocimiento y nos vemos en el siguiente. ¡Que vaya genial! ¡Chao! Ah, y por cierto, ahora te dejaré un vídeo súper interesante que también creo que te va a encantar. Así que pincha ahí y sigue aprendiendo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!